Bueno, seguimos con la llama violeta de Saint Germain. Dice, cortina de llama violeta, ¿qué es esto? Dice, la intensidad del color violeta, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista interno es cuando, desde la vista interna, no es la parte física. Es tan maravillosa, tan bella y todopoderosa, que simplemente te hace mantener el silencio con amor hacia este color. Todo el mundo habla igual de la llama violeta. De hecho, hay un río de llama violeta, cuando tú te desencarnas, vienen unos ángeles, bueno, unos seres, sí, unos ángeles, y te hacen pasar por ese río de llama violeta. Que tú dices, uy, pues la gente que cree en el infierno va a pensar que está en el infierno. No, es tan bello y tan bonito que se queda alucinado, nadie puede pensar que eso puede ser malo. Pero eso es visto desde el otro lado. Aquí, no. Dice, tú necesitas esto más que la comida para tu cuerpo. Tú necesitas más la llama violeta que cualquier otra cosa en el mundo. Y yo le doy la razón a enseñarlo. Yo también lo creo. Yo, por lo menos yo, lo necesito. Y a mí me ha salvado. No sé hasta qué punto, lo mismo de siempre. Vosotros practicáis esto. Pero no conozco a nadie que no haya practicado a saco. Bueno, no sé. Lo mismo sí, no voy a callar, pues no sé. Yo sé que a la gente que lo use le va bien. A mí me cambió la vida. Bueno, esto es para que vosotros imaginéis la de antes y la de ahora, imaginéis la llama violeta y penséis en la llama violeta y os envolváis, os metáis dentro de estas llamas. Dice, si quieres entrenarte cuando venga, si quieres entrenarte cuando venga a tu mente imágenes que no deberían ser, envuélvete en una cortina de llama violeta y dan la orden de que aniquile esas imágenes. Estas no tocarán ninguna otra parte de tu vida en todo el universo. Vamos a ver. Bueno, vosotros no tenéis de vez en cuando una cosa que te viene a la cabeza otra vez. Ahora te dicen, en las noticias te dicen, cuidado, no veas esto que es muy... Te puede fastidiar bastante y tal y cual. Y la gente mira, yo no miro. Ya que te lo dicen, por lo menos ahora te avisan, tienen esa cortesía, yo no miro. Son cosas duras y tal. Pues tú suponte que miraste y lo viste y ahora a ti no se te quita esa imagen horrible de tu cabeza. Con esto se quita. Y además, incluso sin eso, yo le digo a la llama violeta que elimine de mi vida y para siempre esa imagen o ese pensamiento o lo que sea. Y ocurre una cosa, que tienes como un segundito en el que puedes o pensar en esa imagen otra vez, después de hacer el decreto, o no pensarlo. Si piensas en ese segundito, no se te borra, pero si no, se te borra. Te lo digo por mi propia experiencia. ¿Vale? Porque no sé el por qué somos tan terribles que cuando ocurre tienes que volver, ha hecho el decreto, para no pensar más en eso, pum, y tienes que ir a eso. Dios mío, ¿cómo es posible? Esa atracción tan bestia. Y funciona. Ahí hay un tipo, una tipa, metido en la cortina de llama violeta. Todo lo que te venga así, lo metes en la llama violeta. Dice, cuando invocas nuestro sentimiento de amor a la llama violeta, bueno, vosotros estáis haciendo trabajo con la llama violeta. ¿Alguno está haciendo algo? Le pedí a la llama violeta, amáis a la llama violeta y le pedís que os ame. Bien, bien, enhorabuena a casi todos. Vale, pues cuando invocas ese amor, que lo puedes invocar directamente a los maestros ascendidos para que te ayuden y te lo inserten, dice, debes prepararte, pues lo sentirás tan seguro como que estás vivo. Bueno, los que habéis hecho el ejercicio, ¿lo habéis sentido? Yo digo, mira, yo no solo digo eso, yo digo a la llama violeta que me abrace, que me proteja, que se encargue de mi mundo, de todo le digo. De todo. No sé vosotros lo que le decís. Yo le pido, yo soy quien más pide del mundo, ¿sabes? Te estoy ría pidiendo. Entonces yo le digo de todas esas cosas. Dice, yo soy la autoridad en esto. Saint Germain, claro, el que trajo la llama violeta en la humanidad. Dice, una vez que decretes que nuestros sentimientos maestros ascendidos inunden tu ser y tu mundo, toda energía que contactes, y prohíbas la existencia de cualquier otro sentimiento en ti o a tu alrededor, tus creaciones humanas ya no volverán a molestarte. Es decir, que una vez que tú le pidas a los maestros ascendidos que te carguen con su amor hacia la llama violeta y no permitas que nada negativo te afecte, se lo prohíba. Le dices, no lo acepto, fuera de aquí, lo que te dé la gana. Mil cosas. Tu mundo cambia. Y todas esas basuras del pasado no te van a molestar más. ¿Cómo te digo yo? Es como... Empezar de cero. Es vivir sin mancha. Sin nada que te perturbe. Y yo os aseguro que no hay nada mejor. No es que yo lo haya conseguido todo el tiempo, pero yo he tenido mis periodos, y ahora mismo estoy en un periodo de eso. Y estoy feliz por ese tema. Porque no hay nadie del pasado que me enturbe. Lo liberé todo. Gracias a Dios. Y te digo una cosa. Es como empezar una nueva vida. Y todo a tu alrededor te cambia. Hacerlo. Es un chollo. Y es gratis. Yo le digo a todos, le digo a mi abuelita, que me prospere todo. Le pido de todo. De todo. De todo. Que me libere todo lo humano. Que me prospere. Que me proteja. Que se encargue de mi mundo. Que me purifique. Que me abrace. Que me acune. Todo lo que se me ocurre. ¿Parezo está? ¿Eh? ¿Qué parezo está? Claro. Y lo dice el maestro Sanger-Main también. ¿Qué lo haga? Pues, ¿por qué no? Sí, es impresionante. Dice, las limitaciones cesarán. Y los problemas no podrán existir. ¿Qué pasa cuando tú estás en esta historia y te viene un problema? Que no es un problema. Es una cosa que dices, bueno, ya se resolverá. Y se resuelve. Como que no es importante. Porque en cuanto tú empiezas a sentirte mal, llama a Violeta, que se encargue. O deja a mano de Dios, como prefiera, es lo mismo. Dice, las limitaciones cesarán y los problemas no existirán, pues se habrán ido para siempre. Yo creo que vale la pena intentarlo. Vamos a ver. Es verdad que eso ocurre. No te piense que va a desaparecer de repente todo. Que mañana vuelve otra vez. Que somos humanos. ¿Vale? Que vas para un lado y después vas para el otro. Que nadie se emocione o se piense que después esto es para siempre. Ojalá. Si a alguien le pasa, que me lo cuente. ¿Vale? Pero vamos, yo ya llevo mucho tiempo practicando y tienes tu racha mejor y peores. Pero lo bueno de todo es que siempre es para mejor. Y si caes, caes un poquito. No caes al fondo. Como antes. Dice, yo creo que vale la pena intentarlo. ¿Valió la pena para mí? Pues fue el camino que transité y por el cual estoy libre. Soy libre. ¿Vale? O sea, Germain también estuvo aquí en la humanidad, encarnado con sus cosas. Bueno, y ahí está, de maestro ascendido. Bueno, pues nosotros acabaremos igual. Dice, por eso, amado mío, no hay nada que temer en este mundo ni por lo cual sentirte desanimado. ¿Cómo? Esto me encanta. No hay nada que temer en este mundo. Solo hay que temer una cosa. Al temor. Porque eso es lo que te fastidia. ¿Vale? Y no hay que estar desanimado. No hay nada por lo cual te tienes que sentir mal. Que es lo que yo estaba diciendo antes de cuando tú estás metido en la historia de Llamas Violetas, que ven las cosas y en verdad no te afectan. Es como si le pasaran a otro. Tenemos que conseguir eso. Tú ya tienes las gafas violetas para entrenarte. Dice, la energía de tu mundo emocional es el campo de batalla entre lo humano y lo divino. ¿Vale? Ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Vale? Las emociones. ¿Qué es lo que te levanta y lo que te sube? ¿Qué? ¿Alguien lo sabe? Las emociones. Siempre lo mismo. Es lo que tiene el poder. ¿No? Tú estás ahí neutro o lo que sea. Viene alguien con una alegría, una sorpresa. Bueno, ya te cambia todo. Y al revés también. Y si te levantas desanimado. Mira, mucha gente se levanta desanimado porque por la mañana. Dice, otro día más. ¿Es lo mismo otra vez? ¿Lo mismo? Tengo que ir a trabajar, tengo que esto. ¿Lo mismo que todos los días? Qué aburrimiento tú. ¿No ha pasado alguna vez? Me ha pasado. Otra vez lo mismo y tal y cual. Ahora yo encontré un truco para eso. Un truco que te levanta la moral en cero coma. Tú dices tu alma, tu Cristo interno. Hoy tiene que ser un día maravilloso. Y tienes que hacer algo especial para mí. Hoy tiene que pasarme algo muy, muy, muy bueno. Y tú te vas a encargar de ello. En el momento que lo dices, te cambia todo. Ya deja de ser un día normal. Se convierte en un día especial. Y lo mejor de todo es que algunas veces te pasa algo maravilloso. Que después para la mancha y dices, uy, hoy no me ha pasado nada. Que yo sepa. Da igual, está bien, qué más te da. Te levantaste mal. Vamos, yo invito a que lo hagáis todos los días. ¿Vale? Tú se dice tu Cristo interno. Hoy vas a hacer que algo maravilloso me pase. Hoy va a ser un día perfecto. Y vas a hacer que algo muy, muy nuevo no me tiene que pasar. Por fuerza. Y a ver qué pasa. ¿No? Eso es como el niño esperando a los reyes magos. A ver qué me traen. Y alucinas. Yo he alucinado. Te digo que yo he alucinado muchas veces. Y más, te levanta la moral instantáneamente. Yo invoco el arrebato. ¿Eh? Yo invoco el arrebato. Todas las mañanas. ¿El arrebato qué? Hoy va a ser un día grande. Ah, vale. También, lo mismo. Bien. Dice, el pensamiento es un solo fragmento de la energía. Pero el sentimiento es la plena acumulación que atrae. Como un imán a la sorda de la oscuridad o a nosotros. Quienes somos la presencia maestra de la luz eterna. Tú eliges. El pensamiento es el que empieza todo. Pero después el sentimiento atrae. ¿Qué quieres tener en tu vida? Cosas buenas, cosas malas. Te levantas por la mañana. Uy, yo que quiero un día aburrido. Uy, sí, que día más malo otro día. Igual, no sé qué, no sé cuánto. O, no, yo que te un día maravilloso. Es que te pasan cosas buenas. Te pasan cosas increíbles. Yo alucino. Te lo digo de verdad. Yo alucino. Probarlo. Pero mira, esto no tenéis que creerlo. Solo probarlo. A ver qué pasa. No lo pruebo un día. Próbarlo varios días. No, si un día no te pasa. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, hoy te ofrezco una protección segura para esto. Ah, bueno. Tú tienes que invocar a los maestros ascendidos para que te carguen con su amor hacia la llama violeta. Con su sentimiento de amor, mejor dicho. ¿Vale? A quien tú quieras. O a los maestros ascendidos en general o al mismísimo San Germán. Que yo no sé si alguien ama más a la llama violeta que a San Germán. Amado maestro San Germán, cárgame con tu amor hacia la llama violeta. Y te espera un poquito. Por eso hace falta un poquito de tiempo. Y ya está. Después te vuelven llamas violetas. A todo lo que tú vas por ahí que no te guste, llama violeta. Ahora cuando veníamos para acá, vi un coche ahí parado, que parecía que estaba averiado, teníamos el triángulo. Llama violeta. Para que esa situación desaparezca, todo lo negativo de esa situación. Y si te ves con una protección segura para esto, espero que recuerdes usarla y expandirla siempre en ti y alrededor tuyo. Y que no fracases en hacerlo. Esto se consigue solo con el hábito. Os estoy diciendo, todo lo que no te gusta, todo lo que veas mal, llama violeta. Una mala noticia, llama violeta. Sea donde venga, sea donde esté, sea para ti o no sea para ti. Alguien afligido, llama violeta. José, ¿con visualizar la llama violeta en ese tipo de situaciones es suficiente o hay que hacer el decreto? No, es suficiente. Con visualizarla ya es suficiente. ¿Vale? Pero por ejemplo, hoy me he encontrado una muchedumbre de gente. ¿Vale? Qué mejor oportunidad para decirla, o sea, es la llama violeta, que se tenga la llama violeta en todas esas personas. Aprovecha todas esas ocasiones. Porque hay personas que tú ves que sufren y otras no las ves que sufren, pero ¿quién no sufre? ¿Quién no sufre? Yo se lo pongo todo. Yo estoy en una cola, estoy en el banco en la cola. Borriquito Podemos, no, no, está en la cola, porque pocas veces estoy en la cola, pero vamos. Paso tengo una secretaria. ¿Qué se come las colas? Bueno. Del banco. Pues yo estoy allí, te estoy esperando en destello. Le he venido a la llama violeta a todos. ¿Qué va a hacer? ¿No? Ya que está ahí esperando, aprovecha. Es que eso te trae el hábito. Para todo esto. Para que no fracases nada de esto. Dice, si invoca la victoria invencible de nuestros sentimientos de amor de la llama violeta alrededor de ti, como una armadura de protección eterna, avanzarás y nunca más sentirás la molestia de la batalla contra la depresión, la preocupación, la discordia y la acumulación humana en este mundo. Vale, aquí un decretito para hacerlo. Pero antes os quería decir una cosa. Me he dado cuenta, esto lo dije el otro día en Jerez, me he dado cuenta que hay un gente que habla que tiene depresión y lo único que le pasa es que está aburrida. No tiene nada que hacer. Entonces, ahora eso se llama, lo llaman ellos depresión. Pero es que si lo estás llamando así, al final va a acabar. Y simplemente es porque está aburrido porque no tiene nada que hacer. Entonces, al que esté aburrido, tenga una vida aburrida por los motivos que sea, ¿qué es lo que haría? Empieza a hacer actividades. Te va al centro cívico a ver las actividades que hay. Pues te apunta a lo que haya. A pintar, yo que sé, a cerámica, a la metafísica, a coser, a yo que sé, a bailar, lo que te dé la gana. Pero actividades. Empieza a conocer más gente, se aumenta tu círculo social, empiezas a hacer cosas y ya dejas de estar aburrido. Y sales de eso que tú llamas depresión que no es verdad. Ni siquiera eso. ¿Vale? O hacer el decreto este. Que también funciona. Pero vamos, los que no son metafísicos no van a hacerlo. Bueno, no sé. Les oloran, pero no les funcionará. Yo soy invocando la victoria invencible del sentimiento del amado maestro, del amor maestro ascendido de la llama violeta al redormir con una armadura de protección eterna. ¿Vale? Estamos llamando al sentimiento de amor hacia la llama violeta. Para que tú lo tengas. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que eso se convierte en un muro de protección. ¿Lo hacemos todos? Venga. Yo soy invocando la victoria invencible del sentimiento del amor maestro ascendido de la llama violeta alrededor mío, como una armadura de protección eterna. Si te cuesta muy difícil, porque está un poco hechos peso, decretito, tú dices, amado maestro ascendido, cárguenme con vuestro amor hacia la llama violeta. Más o menos lo mismo. ¿Vale? La llama violeta de por sí sola ya te protege. Yo se lo pido, pero da igual, te protege. Dice el silencio de la llama, el gran silencio de la llama violeta. Dice, aprende a llenar todo tu ser y mundo con el silencio de la llama violeta desde el poderoso corazón del gran sol central, para que te fortalezca y te proteja. Porque cuando diriges la atención a ella y la reconoces por un momento, inmediatamente comienza a controlar todas las condiciones de tus cuerpos, sentimientos y atmósfera que te rodean. Bueno, vale. Cuando tú invocas la llama violeta, lo primero que tienes que estar es calmado, armonizado, relajado. Si encima has practicado parar la mente y eres capaz de hacerlo, hazlo. Y entonces llamar la llama violeta. Y entonces es cuando estás más cerca de entrar en el gran silencio ese. Y si no, se lo pide la llama violeta, que te ayude. Probadlo. Ahora mismo estáis así, hacedlo. Tú no, la única que no estás así eres tú. Céntrate. Céntrate. Estoy viendo que todo el mundo está ahí aquietado y tú no. ¿Estás tomando un café cargado o algo? Bueno, lo que le habéis hecho, ¿habéis notado el silencio ese? Es como una paz a lo bestia. Cuando invocas esta llama para que realices todos tus asuntos, lo que la palabra hablada nunca hará, comienzas a recibir la ayuda de muchísimas personas en el mundo físico que de otras formas no van a cooperar contigo. ¿Y por qué vienen personas a colaborar? Estamos en el mundo físico, funciona así. Cuando tú empiezas a hacer esto, empieza a venir gente que tú alucinas. Empiezan a pasar cosas. Cosas físicas. Vimos en un mundo físico, ¿no? Empiezan a pasar cosas. Todo esto es que la cooperación con la llama violeta es como... Es muy físico. En verdad. Te elimina los problemas que vienen en tu mundo físico. A través de personas afines, y no solo eso, sino personas que vienen a ayudarte en un momento dado que tú necesitas ayuda. Que después, normalmente, desaparecen. Y muchas veces eres tú esa persona que aparece en el sitio que sea. A mí me ha ocurrido muchísimas veces. Pero bueno, también porque yo me dedico a esto. ¿Vale? A este servicio. Pero me dedico, bueno, yo me consagré a esto. Entonces yo me he dado cuenta que yo aparezco en la vida de mucha gente, hago lo que sea, o interactúo, y después... Bueno, igual que para mí desaparecen ellos, yo también desaparezco para ellos. ¿Vale? Y ya, bueno. Los ve y tal, pero... Esto ocurre así. Muchas veces aparecerán para ti, y muchas veces serás tú el que aparezca para otro. Dice, cuando invoca la llama cósmica del corazón del gran sol central y el poder de la llama violeta del gran silencio... Mira, yo... Esto lo dice San Germán, yo, San Germán, con todos los respetos... ¡Qué lío! Invoca la llama cósmica del corazón del gran silencio y el poder de la llama violeta del gran silencio para ti y para todo lo que te rodea. ¿No podemos invocar solo la llama violeta? Vamos a cortarlo, ¿no? Vamos a cortarlo un poquito. Sí, oye, por favor. No, pero... Tú invoca la llama violeta y eso es lo que está invocando, ¿no? Pero cuando tú invocas a la llama cósmica del corazón del sol, del gran sol central y el poder de la llama violeta del gran silencio... ¿Qué es eso? Un largo. Eso está tan elevado y tan fuera que yo no soy capaz de concebirla. La llama violeta es una cosa que puedes tocar casi. ¿Entiendes? Entonces yo, vale, lo dice San Germán, le dirá para sus alumnos esto especialito, todos los más listos del mundo, pero... Pero bueno. Pero si vienes del gran sol central, no sé, yo estoy menos que tú, si tú no lo entiendes, imagínate... No, sí lo entiendo, pero para mí es muy complicado, no, vamos a ver, yo la llama violeta, yo la veo y yo, vamos, yo me abrazo con ella y todas esas cosas, está aquí. Sí, pero el corazón del gran sol central es el centro de Elio y Vesta. Yo no imagino cómo es Elio y Vesta. Es todo, ¿no? Eso es lo más alto que hay, ¿no? No, no es lo más elevado, no. Pero aquí, en nuestro sistema, sí. Pero que yo no me veo ahí dentro ni el silencio de la llama violeta, ¿tú cuándo estás en silencio? Es que lo puede invocar, pero ¿hasta qué punto puede funcionar si tú no sabes lo que es? Entonces, a lo mejor, dentro de unos años, dices, eh, ahora lo entiendo. Pues yo ahora mismo, yo desde luego no. Yo doblo por mí. Si hay alguno que lo sepa, enhorabuena y, bueno, y seguir para adelante, pero yo, hasta donde yo llego, no. Para mí eso es muy complejo, porque si ya es difícil lo del corazón del gran sol central, imagínate ya el poder de libertad del gran, gran silencio. Está por encima de eso. Tiene que estar alfa y omega, por lo menos. Si a mí eso me parece demasiado grande, pero bueno. Si tú lo invocas, para ti, para todo lo que te rodea, estás usando el más grande poder del corazón, del amor, del gran sol central. Vale, está bien, Saint Germain, pero podemos seguir normal, sin tantas cosas. Dice, así que cuando las cosas no te rindan, las palabras, no se rindan, cuando, así que, cuando las cosas no se rindan a las palabras habladas, cuando la gente no coopere contigo, ah, cuando tú decretes y no funcionan tus decretos, cuando la gente pase de ti, dice, dirige tu atención a la maestría del poder de la llama violeta, del gran, gran silencio, y usala simplemente. Llénate con ella. Yo prefiero pedírselo a un maestro. ¿Llama violeta? No, un maestro. Me ha dado un maestro Saint Germain. Cárgame con el gran silencio de la llama violeta. ¿Más rápido? No, es que yo no soy capaz de concebir eso, pero el maestro Saint Germain sí. Entonces, por favor, maestro Saint Germain, si no te importa mucho, eso es a lo que me refería. ¿Vale? A uno que haga lo que quiera. Yo he puesto el decreto para, como lo dice Saint Germain. Yo soy invocando la llama violeta cósmica, el gran, gran, toda la historia de esta. Vamos a hacerlo por si acaso. Yo soy invocando a la llama cósmica del corazón del gran sol central y el poder de la llama violeta del gran, gran silencio, para que me envuelva a mí y a todo lo que me rodea. Si no, pues ya saben. Me piden ayuda a Saint Germain, o a Saint Germain, o a Saint Germain, o a la llama violeta. Dice, piden a la presencia que clarifique tu intelecto y que lo llene con todo lo que ella y a la vuestra ascendida saben que producirá siempre el milagro de perfección en tu experiencias externas. ¿Vale? Tú le puedes pedir a la llama violeta que te dé claridad en tu cerebro, en tu mente. Tío, pero es que la llama violeta vale para todo. Esto es un chollo. ¿Vale? Muy bien. Dice, y producirá milagros en tu mundo. Ah, ha llamado la llama violeta, purifica mi mente. Bien. Entonces podrás ser libre de los continuos problemas que demandan tu energía porque ellos consumen esa energía cuando tratas de resolverlo. ¿Cómo? ¿Que viene un problema y me está comiendo el coco y yo llamo a la violeta para que me liberes del problema? Un chollo, ¿no? Venga, ¿eh? Hacedlo. ¿Tenéis algún problema? Hacedlo. Ahora. Ya hacemos el decretito. todo amada presencia yo soy clarifica mi intelecto y llénalo con lo que tú y la vuestra ascendida sabéis que procederá siempre en milagro de perfección y en mis experiencias externas ¿vale? ¿pero habéis visto como lo habéis hecho antes? sin decreto y sin nada ¿también sirve? también sirve dice, pero cuando le pidas a la llama del corazón del gran sol central al poder de la llama violeta del gran silencio o al corazón ignia de la llama violeta que complicado ¿vale? la solución del problema, toda la purificación que sea necesaria se moverá en las condiciones físicas externas antes de que puedas crear algo mejor en su lugar y limpiará el camino por ti ¿vale? bien vuelvo a repetir lo de antes si tú no comprendes esto pues yo no lo comprendo todavía y digo todavía para decir en el futuro lo comprendo le pide a los maestros, a los ángeles o la llama violeta que te enseña dice, muchas veces no tendrás que hacer nada para cambiar las condiciones pues alguna actividad en lo externo automáticamente limpiará el camino sí, es cuando las cosas se arreglan solas sin que tú no hagas nada que no es que no hagas nada sino que tú estás todo el tiempo cuando llama violeta pues al final sí estás haciendo y empiezan a los problemas a desaparecer sin hacer nada ¿no ha pasado alguna vez? pues os seguirá pasando siempre esto descargará muchas bendiciones para ti y te evitará mucha angustia claro si cuando viene el problema antes de que venga ya prácticamente se ha disuelto no hay problema te pido que generes el hábito de usar la llama violeta consumidora sobre cada cosa en tu mundo que no produzca perfección todo lo que no te guste llama violeta ayer me encontré en el camino una caca de perro llama violeta no sé lo que pasaría después ya cuando volví no estaba ¿vale? yo no sé joder, el barrendero y la barrenda yo no sé cómo funciona el asunto pero bueno pero no me gustó nunca se me había ocurrido ponerse en la una caca de... yo digo mis ejemplos más recientes lo que se te ocurra yo me encontré con eso y digo a mí esto no me gusta llama violeta mira, es una cosa que podemos hacer hay entrado mucho ahí hay un que yo más feo no me gusta llama violeta lo ponga guapo yo qué sé lo que sea pues sea ay, una mancha me da llama violeta no me gusta la mancha de humedad qué color más feo llama violeta me pone bonito es todo todo lo que no produzca perfección ¿vale? a lo mejor la caca de perro era perfecta pero no estaba en el sitio adecuado no estaba en el sitio adecuado dice estoy seguro que me disculpará si me entusiasmo tanto al hablar de la llama violeta claro, o sea y el men nos entusiasmamos todo dice al sostener la imagen de la llama violeta consumidora sobre cada cosa en el mundo externo que es menor la perfección no solo rindes un servicio a la vida purificando todo el mundo que te rodea mantienes limpio sino que automáticamente estás limpiando tu propio poder de visión eso es como tú me has preguntado antes que si solo con visualizarla vale pues resulta que lo que estás haciendo es creando tu visión interna y te digo que funciona porque cuando yo estoy más a full con la llama violeta solo por segundos o por momentos es verdad que se me quita el velo de vez en cuando me ha pasado ¿cómo que se te quita el velo? que se te quita el velo pues te pongo un ejemplo un ejemplo por la misma calle que yo iba antes todo el día a mi trabajo un día venía de mi trabajo y veo la calle súper luminosa preciosa las lámparas echan una luz que es alucinante Dios mío ¿qué ha pasado? qué bonito esto digo esto será que está el atardecer o lo que sea era como todo súper brillante pero muy muy bonito muy bonito y vamos daba un gustito estar allí y ya cuando se me pasó ni la luz estaba encendida ya estaba oscureciendo y yo ¿qué ha pasado? pero yo vi una luz que no he visto nunca te lo digo de verdad y eso porque ya no lo ves con los ojos normales sino que lo ves con la vista interna me ha pasado de vez en cuando de vez en cuando me pasa alguna cosa de esas en algunos sitios yo tengo algunos sitios que para mí son más especiales porque lo he visto del otro lado entonces y aquí me ha pasado también aquí me pasó también por eso yo quiero tanto a Prado del Rey porque he visto cosas que no aquí mismo ¿eh? aquí mismo aquí en Prado del Rey pero os digo aquí ¿dónde estamos? aquí no, aquí no antes de nosotros estar aquí entonces pues lo ves de otra forma ya nunca vuelves a ver eso igual que antes porque lo has visto ya la perfección que sostiene ¿vale? y me ha pasado con Mao me ha pasado varias veces y es por eso porque está visualizando constantemente la llama violeta y te va limpiando te está liberando de la acumulación que ha provocado que la vista física externa se obstruya o sienta ferida cuando esta poderosa actividad del fuego sano debería haberse expandido permitiéndote ver también a la distancia como cerca de tu ser externo bueno dice el Maestro Saint Germain que si tú usas mucho la llama violeta y todo ese rollo que vas a ver más de cerca y de lejos vas a tener la vista más clara yo lo mido eso es cosa ¿vale? si a alguien le pasa lo puedo medir y ver si es verdad o no cuidadito a mí eso no me ha pasado creo no, pero vamos espera tú que te vamos a quitar la gafa ¿eh? nos quitamos la gafa no, con la gafa sin quitarte la gafa nada que yo tengo que comer un poquito menos de graduación si tenemos que ir relevando los cristales para menos que vas a ver mejor pero con gafas con supuesto si voy a ver mejor con gafas pero puedo ir disminuyendo la graduación es más negocio para ti es que más da la graduación la cosa es que veas bien el problema viene cuando tú con gafas no ves bien la cosa es que tengo gafas es que si uno tiene gafas me estás fascinando a mí que le denme a violeta para el bien no para el mal pero antes antiguamente decían porque mi padre decía mi abuela ha echado vista nueva ¿es tu abuela? no sé no lo sé yo esto a mí no me ha pasado así que de esto no puedo hablar a ver que la abuela escúchame yo esto no sé yo lo dice el maestro pero no me ha pasado yo no puedo decir nada yo lo pongo ahí porque lo dice no sé no puedo decirte no sé dice si usted es la imagen de la llama violeta consumidera envolviendo las condiciones por las que atraviesas en el mundo externo sostén la imagen de la llama violeta encendida a través de todo y pídele a tu presencia y yo soy que la establezca allí para siempre amada presencia y yo soy sostén aquí la llama violeta para siempre vamos a ver ¿dónde la vamos a poner? ¿dónde la vamos a poner? ¿aquí? vale pues ponemos aquí alrededor de este salón ¿vale? venga yo soy invocando a la llama violeta para que resplandezca hacia arriba en a través y alrededor de este salón para siempre ¿vale? dice al hacer esto cada vez que le das esta asistencia al mundo que te rodea el 60% de esta actividad permanece como acción permanente y purificadora del amor de la llama violeta y dentro y alrededor de ti mismo es decir cada vez que tú pones la llama violeta tú te llevas un 60% de la acción que está haciendo la llama violeta para ti tú ahí lo que sea le pones la llama violeta y tú te llevas de lo que acaban de hacer ahora nosotros le damos un 60% de esa acción de regalo dice esto tiene un efecto sobre tu salud tu finanza sobre la armonía en tu negocio y en tu hogar otro motivo más para usar la llama violeta a full yo soy de decir una cosa si hay un día en vuestra vida que no se le llama violeta estáis castigados os voy a poner una falta y viola con San Pedro para que no os deje entrar en el cielo de verdad no puede pasar ni un día en vuestra vida que no pongáis la llama violeta bueno yo como yo la pongo mínimo en mi casa todos los días mínimo bueno en mi casa hay mucho más sitio aquí por ejemplo todos los días todos los días bueno preguntas ¿hay preguntas? corto y cierro corto y cierro la secretaria corto y cierro